Un programa de televisión en radio Para toda la familia, aquí comienza Así No Más De la mano de Claudio del Cabo Estás escuchando a Ci No Más Por Conexión Abierta Donde vos estás Escándalo Estamos al aire, por supuesto Muy buenas noches a todos, bienvenidos Como todos los viernes de esta séptima temporada así nomás para todo el mundo por www.conexionabierta.com.ar le damos la bienvenida a todos los que nos ven y los que nos siguen esta séptima temporada que aguante cheque tenemos hoy tenemos tanta presentación, tanta cosa nueva tanta cosa nueva ¿no es cierto? cosa nueva y bueno, no, bueno, tantas presentaciones hay cosas nuevas porque hay nuevos segmentos, muchas cosas que arrancan a partir de agosto muy renovado, ese día y mira la que vino la renovada la renovada vino renovada porque está de novio creo ¡no! ¡noja! novio no no, no, le pagamos un beso a Cristina que está enfermucha y la divino para darnos la sorpresa en realidad bueno, bienvenida a Sorrera, bienvenida a Eve y le damos la bienvenida a nuestros invitados primero, por supuesto el señor Lucas Martínez Pérez y ahí están al divino, si no, está llegando Santiago Camario que le dejamos un lugarcito acá así que eso estamos ahí y ahora le damos la bienvenida a ustedes y yo y no de nuestro equipo, nuestra musicalizadora que está ahí no, nuestra solista top, nuestra, ¿qué le digo? nuestro top time top time music no sé yo, no sé si sirvió nada bueno, bienvenido Leo, bienvenida a Susana, nuestra productora y le damos la bienvenida a todos, el equipo así nomás, a señor Fausto Duperre, bienvenido que se suma al programa a partir de hoy, esa ¿no? y le damos, mandamos un beso enorme a Paulita que se han tomado unas vacaciones, obviamente, merecidas, así que un beso para Paula como corresponde y la semana que viene se los voy a decir a la iglesia, para tener una invitada especial que también va a formar parte de ese mes, otra mujer, otra mujer, no, 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 no-no-no-no-no, ah eso me suena a mí de la hora, vamos por supuesto seguimos los sábados a las 22 horas del trato porteño, calculo, y tú también, esperemos Porque no vamos a parar nada, creo, a Federado y Uruguay. Pero bueno, no sé cómo voy a decir para repartirme todo. Es la hora que les cuento más cosas. Pero ¿saben qué? Un día como hoy, pasaba algo. Pero antes, ¿se pueden comunicar con nosotros a qué número? Al 4309470. Perfecto. ¿Nuestro Instagram? ¿Cuál es nuestro Twitter? Nuestro Instagram es arrobasinomás.ok Y nuestro Twitter es arrobasinomás.ok Pero qué maravilla, genial. Y nuestra fanpage es así nomás en conexión abierta. Donde ustedes van a ver todo lo que pasa en el programa. Todos los auspiciantes también van a ver el programa cuando termina este. Lo subimos ahí y después a YouTube. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien ustedes? Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. No, por favor. Ahí están a 14 años. Lo bien que están. ¿Empezaste a los 4? ¿Qué empezaste? A los 12 en realidad. ¿A los 2? Buenas noches a todos los estudiantes. A todos los televidentes. Televidentes. Acá es TV y te escuchan. Claro, exactamente. Hay que tener cuidado de no hacer movimientos raros. Porque todo lo que pasa se ve. ¿Viste? Y se escucha. No resistimos archivos. Bueno, empezaste a los 2, me decías. Hasta arrancar con los femeniles. ¿Y qué empezaste diciendo? Comida musical. Me encanta la comida. Soy loca por todas las comidas. No me digas que vos cantás. No. ¿Sabes? En serio. Yo tengo... A ver, ¿cómo sé que cantas? Yo quiero probar un pedacito de algo. No sé, a ver. ¿Despacito? No, ¿despacito? ¿Despacito? ¿Para lo último? Yo te diría que ese me gusta, despacito. Yo quiero algo... A ver, para probarte. No sé si cantas. A ver. Ay, Dios mío. Ay, yo me aviso. A ver. ¡Ay, yo me aviso! No, preparate. No, preparate porque yo no aviso nada. Ellos están en... Tienen rutina, pero... Mira, mira. Mira, creo que es algo muy original. A ver, ¿es algo original en qué? En castellano, en italiano, en qué? Bueno, para cantar acá tengo preparado dos canciones. No, pero yo quiero que ahora improvises un estribillo de algo. Bueno, una canción mía. Dale, escucha. A ver, a ver. Yo te escribo para verte. Yo necesito quererte. Mi vida no tiene vida si tú no estás aquí. Extraño esos momentos que todo era como un sueño. Hasta que sin darme cuenta yo de ti me enamoré. ¡Ey! ¿Viste cómo le puso ya un poquillito de gusto a la noche? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hizo mentir más? Para verte, se llama. Para verte. Tiene un videoclip en mi canal de YouTube. ¿Y cuál es tu canal de YouTube? Aitana, mi nombre es A-Y-T-H-A-N-A. Exactamente. Pero un día como hoy pasaba muchas cosas. Así es. Un día como hoy del año 1904 se fundaba el Club Ferrocarril Oeste. Mirá vos, este Ferro de Caballito yo pasé hoy por ahí. Exactamente, así que están de fiesta. Desde anoche que están de fiesta. ¿Te cuento? Sí, está todo costado. Tiene que desde el diálogo que iba al centro, está cortado ahí. Ayer habían fuegos artificiales a la noche, se escuchaba música, así que están de fiesta. Linda fiesta. Fausto, ¿qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero en 1938 se creaba la Gendarmería Nacional. Joderme, no me digas. Qué bueno. Así es. Claramente después fue variando, pero al principio empezaron con ocho directores nada más. Mirá. ¿Y cuántos quedaron? Al año siguiente se sumó uno más. Ahora debe haber. Ah, porque viste que ahora se suman los cargos. Claro. No restan, ahora suman. Ahora va. No hay política, pero bueno. Lo que tiene que pasar para que te resten. Ah, Dios mío. ¿Qué te cuento? Algo terrible. ¿Qué pasó un día como hoy? En 1741 muere Antonio Vivaldi. Y una curiosidad es que exactamente el mismo día. Ahí estamos escuchando, ¿no? Pero de 1750 muere Joan Sebastián Bach. Mirá. Exactamente el mismo día. Con muy poquitos años de diferencia. Qué cultural que está, ¿no? Con esta música se me da, viste, de la poesía. Ah, sí. No te pongas serio hoy viernes a la noche, te lo pido. A ver, te lo pido porque nos vamos a dormir todos, viste. No, no. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de sexo. No, mentira, no. Bueno. Mirá dijo, bueno, no, no, no. No, pero vieron que a veces en la vida a uno les pasan cosas insólitas. No mirá que nunca les pasan cosas insólitas. Pero, por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Qué tenés para contarnos? Vamos a arrancar por él, vamos a probar. Vamos a probar. Una noticia insólita. Damián Catarello ingresó al cantante Potro Rodrigo al récord Guinness por juntar más obsequios de él. O sea, más recuerdos. Tiene 6.000 recuerdos. ¿Recuerdos de Potro? Mirá. Con tan solo 37 años. Y nada más y nada menos tiene un pedacito de una venda que tiró del Potro en un show. No, o sea, es fanático de nada. No, cuando entré vos en el libro de los bienes también. Ojalá. No, igual ya me pasó una vez. A ver, ¿qué te pasó insólito? Bueno, no es eso, pero bueno. No, no, contame algo insólito. Vos tenés algo. Vos me ibas a contar a una anécdota. Sí, tengo 10 millones. Dale, contame una. Una fue que mi profesor de piano me invitó para ir a un show de él. Sí. Ay, entonces, no sé si es que se le cruzó la cabeza a mi mamá. Y fuimos un día antes. Y nosotros esperando a ver a mi profesor. Sí. No llegó en ningún momento. Y nosotros lo llamamos a él y le preguntamos, ¿pero no ibas a tocar hoy? No, es mañana. No, no te puedo creer. Y nos matamos de risa. Fue pésimo. Bueno, Julio, nos pasó a nosotros que fuimos a ver a Ornabia. Y nos comimos 40 minutos de otro espectáculo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo salió? ¿Terminó el show? Contalo. Lo insólito es que me estaba yendo a ver una gala de pole dance y entraron a ver un show infantil. No, no. No, pero pensamos que era un pole dance infantil. ¿Qué sé yo? Podría salir un baño infantil. Fue muy cómico. Fue muy cómico. Fue muy cómico cuando termina el espectáculo y nos quedamos sentaditos, éramos 4 o 5, esperando, bueno, digo, ahora van a limpiar el escenario, van a abrir las cortinas y están los caños. Y viene la chica que nos había hecho entrar cuando le dimos la entrada y nos dice, no, no, pero el espectáculo terminó. ¿Cómo que terminó? Si nosotros venimos a ver un show de pole dance. Y dice, no, no, pero no es acá, es en otra sala. Salimos picando en el complejo de la plaza. Jocando de la risa. Están subiendo las escaleras, todos yendo a otra sala, agarramos empezado, la llegamos a ver, pero agarramos empezado, no, una cosa. El final agarramos. Agarramos el final, pero llegamos, no importa. Eran dos corios, no te la pudieron ver. No importa. ¿Qué insólito tenés para contarme vos, hombre? Algo insólito, el robo de un dedo humano. ¿Qué? Sí, bueno. Resulta que en un bar, en el hotel downtown, estaban sirviendo un vaso de whisky con un dedo del pie ennegrecido, curado durante seis meses en sal. Para los valientes y aquellos que se animaran a tomar este trago, se llevaban un certificado. Claramente te tomabas eso y te estabas rozando todo el dedo, era bastante asqueroso, bastante insólito en sí el trago. La cuestión es que aparentemente alguien se lo robó o se lo tragó, no saben, no lo encuentran y la policía está investigando. La cuestión... Las palmas de todos salieron. No, era del dedo del pie, peor aún. Sí, peor, sí. La cuestión es que la multa por robar o por tragarse este dedo es de 2.500 dólares, chicos. Pero escúchame, ¿cómo van a buscar el dedo? ¿A quién acusan? A todos los que hayan ido a tomar este trago. ¿Qué le van a revisar? ¿La cacona? Ah, no sé. La cuestión es que este dedo lo consiguieron porque un cliente muy asido del bar se lo tuvo que extirpar y se los regaló. Y se les ocurrió esta maravillosa idea. Ah, bueno. Ah, qué lindo. ¿Viste la vida pasada? Todo fue lo que puede pasar. ¿Qué te ha pasado en la vida que nos quieras contar, Lucas? Insólito y gracioso, te podría contar de la obra que fuiste a ver vos, de Los Invertidos. Que nosotros, por ejemplo, teníamos el final de la obra que era con un tiro. Sí. Claro. Bastante fuerte. Sí, fuerte. Fuerte en el tiro. Y nos pasó una vez que una señora en primera fila se nos asustó con el ruido del tiro y pegó un grito. Yo tenía que caer muerto en la escena en el tiro. Y se escuchó el tiro. El tiro en teatro es madera con madera. Claro, claro, claro. Y a veces suena fuerte. Y la caja del Teatro Buenos Aires era chiquita. Claro. Y la primera fila está acá. Y la primera fila está muy cerca. Se escucha el tiro. Y lo siguiente que se escucha es... ¡Ay, Dios! Es terrible para escuchar eso, Dios. ¿Cómo hacer para escuchar eso, Dios? El audio de la señora. ¡Ay, Dios, qué susto! De la señora. Se escuchó toda la sala. Y yo tenía que caer muerto mirando... Al público. Al público. Claro, me tuve que tirar para el otro lado porque yo lloraba. Lloraba porque no daba más. Lloraba. Se me caían las lágrimas. No, me pedí a dar vuelta. ¡Ay, qué feo! Esa fue una. ¿Qué tal? Y la segunda es que en una escena con Antonila Di Laurentiis, la otra actriz, se me cayó un tacho a dos centímetros de la cabeza. ¡No! Otra vez. Se cayó el tacho, hizo un ruido como un misil. Pero ustedes siguieron como si nada, obvio. Y veo que toda la primera fila, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, se sintió... Que saltaron del cagazo, ¿sí? Del cagazo que se pegaron. También ahí, bueno, la tuvimos que pilotear. Una tentada. ¡Qué terrible es eso! Bueno, contame tu insólita. Bueno, lo mío tiene que ver que compraron un libro satánico y terminaron poseídos por el demonio. ¡Ah, no! Es lo que pasa. Nunca mejor ha aplicado el dicho que dice, parece que el diablo metió la cola. Bueno, esto pasó, este hecho insólito ocurrió en Perú. ¡Sal, sal! Más precisamente en la localidad de Iquitos. Dos adolescentes bajaron con su celular de manera online en un sitio que permite bajar los libros. Bueno, bajaron un libro de cuentos de ciencia ficción. El hecho está que causó una gran conmoción local porque terminaron poseídos mientras leían el libro. A las pocas páginas de comenzar su lectura, los jóvenes comenzaron a convulsionar, llamaron a la policía. La policía dijo, bueno, pero a ver, acá, ¿qué es lo que está? ¿Pasado raro? Nosotros no lo podemos solucionar. Llamamos a un sacerdote. Vino el sacerdote y cuando agarró y apareció con el crucifijo y con el agua bendita, ahí se pusieron como locos, empezaron a volar, empezó a salir sangre de los oídos. Bueno, la cosa que después de una hora el curita... logró sacarle ese demonio. ¿Eh? Mira vos. No, va, vete a la cabeza. No, va, vete a la cabeza. Era un tipo de exorcismo. Era un tipo de exorcismo. Exactamente. Era un tipo de exorcismo. Esto no es exorcismo. ¿Pero llegó el señor Santiago Camaño? Que pase, por favor, porque está despedido. Está despedido, Camaño. Está en la cámara, está ahí. ¿Cómo van a estar grabando? Sentate aquí. ¿Cómo va? Bueno, bienvenido. Buenas noches. Explicales por qué llegaste tarde que va a ser tu noticia insólita. Se van a reír, ¿eh? A ver, entonces contalo, porque estamos hablando de cosas insólitas. Perfecto, no, cosas insólitas. Ahí viene con tres amigos del barrio. Sí. ¡Ah! ¡Ahí están los pibes! Ahí que se pone todos en azul. Avellaneda, Límite con Lanús. Piñeiro. Grande, grande, grande. Ferdi. Alrededores. ¿Y qué pasó? Bueno, fui a entrenar al gimnasio antes de venir acá. Como verán, lo tenía yo. Pero no, te estoy viendo. Están viendo hasta acá arriba. La cámara está ahí. Y los pibes me dicen, hay una feria acá, en unas colectividades. ¿Vamos a comer algo? Digo, en serio, me tengo que ir a la radio. Nosotros después te llevábamos, me hicimos, dale, vamos. Se chuparon todo. No, no, tomamos licuadito, pero cogimos pedida mexicana, cogimos algo. Y después llegábamos acá y nos encontramos para estacionar y se me hizo un poco tarde por eso. Bueno, ya te he sacado. Así que, perdón, perdón, pido disculpas. ¿Tomás un cafecito Cabrales? Dale. Pero te cuento, tomate un cafecito Cabrales como nosotros, porque chicos, la vida es mejor con Cabrales. La planta del café, un beso enorme a Martín Cabrales. Y recuerde que, si no es Cabrales. No es Cabrales. Obviamente, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a convidar, mirá, ya que llegué, igual como ya es tarde, te voy a dar un cerealfol igual. Muchas gracias. Sí, sí. Tenemos el cerealfol ahí, de todos, para todos, ¿ahí? Sí, hoy vemos. Muy bien, recuerden muy bien que es la manera más rica y más práctica de comer cereales. Contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Hoy tenemos justo el de cereales y frutas. Muy bien, el día es mucho mejor, recuerden, por supuesto, con un cerealfol. Increíble. Bueno, Santi, ya has contado tus noticias insolitas, contando de dónde venía, aparte de eso. ¿Qué ibas a hacer en breve? En breve, bueno, estoy ensayando una obra que me pareció muy divertida cuando me llegó el guión, porque es arriba de un colectivo. Sí, sí, lo vi. Es una obra llamada Fango Negro, es una obra venezolana. Acá la han hecho hace muchos años. Yo ni siquiera estudiaba teatro y ya la habían terminado de hacer, nunca la pude ver. Se mantuvo el elenco original y hay un par de personajes, ya pasó tanto tiempo que o están más grandes o no están en Buenos Aires. Entonces, hubieron que buscar reemplazos y ahí es donde caigo yo. Íbamos a estrenar este finde, faltaron un par de autorizaciones porque es arriba de un colectivo. Además hay paradas donde la gente baja y sube. Si a mí me encantó eso, porque yo lo había escuchado, pero ¿cómo es eso? Por ejemplo, vos vas, ¿qué recorrido hacen? Hacemos un recorrido, sale de la calle Corrientes, de la puerta, gracias, muy amable, de la puerta del teatro San Martín. Qué bueno, qué original. Y ahí ponerle, bueno, no puedo decir los lugares físicos porque si no estaría contando la obra, pero tiene paradas donde los personajes vienen contando cosas que les pasan. Al subir al colectivo. Claro, se baja, se entra al lugar ese. Yo lo conozco en la obra. Sigue la historia y se incorporan actores que no están en el colectivo, pero que están en esas locaciones. Y en realidad todos terminan siendo parte de un colectivo y forman parte de la obra. Es genial, a ver, yo la conozco. Muy divertida. Es muy divertida. Vamos a estar los dos a las 9 y a las 11. Y si Dios quiere, el fin de qué viene. Así voy. El fin de qué viene. O me vas a venir a ver a mí, al teatro. Te tengo que ir a hablar al teatro. Aparte me sorprendiste con eso. Te quiero elaborar, ¿eh? Me encanta. Nunca me viste en teatro. En teatro nunca te vi. Te va a sorprender este papel. Se la rompe toda, es un fenómeno. Es un papel más jugado. Y porque yo hace muchos años de tele que tengo y radio. Claro, por eso. Por eso también te quiero ir a ver. Sí, sí, sí. Pero la puga en la oreja también fue un exitazo que hice. Es verdad, muchos años. Muchos años de la puga en la oreja. Eso es un plazo. Pero acá es distinto. Acá somos otra cosa. Acá van a ver otro Claudio. Cero glamour. No es Claudio. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Me encanta, ¿sabés, Claudio, cómo te banca acá el equipo de panelistas que tenés? Pero rompen todas. No, en realidad es un desastre. No. Acá no me bancan. Olvídate. ¿Quién dijo que me bancan? Ya no lo bancamos más. Ahora vamos a ver si ustedes se bancan a jugar al Feliz Viernes. Bien. ¿Ok? Vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, chicos, es como que vine. Ahí va. Vamos a hacer una hora con más. La de la Lina. Muy bien. Yo les voy a decir lo que tenemos que hacer. Ustedes van a decir, ¿se acuerdan del Feliz Domingo? ¿Te acuerdas que tenés que ir diciendo, por ejemplo? Bueno, en este caso tenemos palabras que comiencen con P.A. Tenemos que ir diciendo todos con P.A. así rápido. Y no repetirla. Sin repetir y sin soplar y no valen nombres propios ni verbos. ¿Ok? Preparado el tiempo, señora productora. Palabras que comiencen con P.A. Por ejemplo, papa. Pato. Papa. Pala. Pasarela. Puma. Paja. No, ¿qué dijiste? Puma. Perdió. Perdió. Seguimos con otra. Vamos con otra rápido. Muy bien. No, pero ahora vamos a otra más difícil. Quiero encontrar una. Ah, no, no, no. Tiene una más difícil. Ahí está. Qué malo. Chicos, ropa de mujer. Ah, bueno. Por ejemplo, vestido. Pollera. Remera. Camisa. Que no sé, falda, ¿ya dijeron? Sí. No. No, pollera. Pollera. Pollera, falda, puede ser. Sí, está bien. No, bolsa, pariste. Sandoño. Puede ser dentro de ropa, el calzado, ¿no? Pero gracias, sí, sí. Eh, bomba, chicor, piño. Camisa. Media. Ya la dije. Ya la dijo camisa ella. Ah, fue. No puedo hacer una ropa. Pero no puede ser, M, no para. Es más de lo que no lo digas. Está borracha, M. Está borracha, señor amigo. Mentira. Rápidamente, palabras que comiencen con M, M, A. Por ejemplo, mamá. O no. Mamota. No, vamos a olvidar. Mamota, somos vos que perdiste. ¿Por qué, mañana? ¿Cómo? Mandril. Maestra. Eh, con M, A. Es fácil. ¿Mamá, mamá, mamá? Mañana. No, se pueden nombres propios. Mañana. Ah, mañana, perdón, mañana. Tenía Mariana, perdón. Mamadera. Mamadera, sí. Maza. Mazo. Manguera. Martillo. ¿Qué está pasando por ahí? Martes. Mañanita. Ah, qué... Mañanita. Hasta mañana. Es mexicanote. Es mañanita. Es una de las viejas que usaba mi abuela, creo. Yo te la hago. Sí, sí. Van fotos de tanto que te tomes, ¿eh? ¿No perdiste? ¿Listo? Hasta afuera. ¿Sabes? Seguimos Hornela. Lucas, Santi y yo. Útiles de escritorio. Por ejemplo, lápiz. Lapicera. Sacapumpe. Sí. Transportador. Lápiz. No, escuchá. Espera, no, no. Yo. Yo había perdido por el tiempo. Bueno, me equivoco. No, no, no. Está bien. Bueno, ¿qué harán? ¿Ustedes tres? No me salía transportador. Estaba triángulo. Ustedes tres. ¡Este llámulo! Aves. Aves, por ejemplo. Soy un desastre con las aves. Aves, por ejemplo. Aves, por ejemplo. Aves, por ejemplo. Aves, por ejemplo. Mirlo. ¿Qué? Eso sí. Ganario. Cornela. Pingüino. Corrión. Tornerito. Niandru. Epa, vengo bien. No, ya lo dije. No sé. Només. Ornella y vos. Fuerte. Fuerte. Animales. Qué, Ornella? Estás buena. Buena chica. Viste. No, te ves a Nuchiza. Colino. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. No, no, no. Sí, perdón, perdón. Te fuiste a la costa. La voz. Me hiciste poner colorada. Un cerro. Bueno, no, no. Recién te veo bien. Y dije, gracias por tanto y perdón por eso. Animales Domésticos. Por ejemplo, ya. animales domésticos gato perro canario chanchito de la india domésticos chancho los limpiafondos de los peces las ranas en caquita y los limpiafondos que limpian el fondo y ella en la casa tiene eso la verdad es que acepto perder pero hay trampa yo quiero a jack en la jurada que tiene toda la onda susana me recibió una genia la jiménez es terrible vamos con la selfie de cada día por favor de cada viernes espectacular no entra, no entra no fuese, no fuese no tenia que parar creo esta fue para estrenar el sábado 5 ahora de agosto la inocencia de las mariposas que es una obra histórica biográfica en el teatro de el artefacto sobre el holocausto sobre el campo modelo de teresín cerca de praga y bueno se va a representar está basada sobre los dibujos y poesías y poesías que escribieron los niños antes de ser ejecutados fuerte en el campo modelo de teresín y bueno es una obra que es con música en vivo es de Roloso Ciuc nos dirige Víctor Canoyerra que fue el director que laburó con nosotros en los invertidos en el Cervantes y con el Hombre de la Enrique si les va muy bien eso y hay otra más y después una comedia que voy a hacer los domingos en la sala en el complejo de la plaza en la sala Cortázar la entrevista uno a uno que nos fue muy bien el año pasado y vamos a reestrenar los domingos a partir de septiembre el domingo 10 a las 20 bien después les van a hacer preguntas quiero abrir un poquito el juego con cada uno vamos a Aitana porque bueno arrancaste chiquita pero contarnos porque venís de la fiesta de la alfajor que ya te dije por la cámara que no me trajiste ninguna pero bueno pero fue como tu carrera como que fue creciendo increíble con 14 años todo lo que hiciste que leí es increíble los premios que tiene los premios que tiene es increíble estás tocando la luz no me están apagando la luz ahí está dale no lo sé ay hay fantasmas es el libro satán es el libro satán es el libro satán y el chico Alejandro Volver no qué pasó contarnos dale bueno sí la verdad estoy muy 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 contenta con todo lo que me está pasando con toda la gente que me está ayudando la verdad junto a mi manager Roxana sí y bueno mi papá sí ahí está ahí estoy viendo están hablando sí aparte vamos a contar que aparte la madre brasilera el papá argentino y desde esta cosa de que vas y viniste a Brasil y cómo arrancó tu carrera bueno arrancó en Brasil sí como ya te dije antes a los dos años sí después me vine para acá más o menos a los seis empecé a trabajar con Endemol haciendo una tira para Discovery Channel sí trabajé como actriz primero además además no después trabajé en una publicidad de una gaseosa muy conocida acá que es la que toman todo el mundo sí ya sé pero no lo digamos no yo no tomo nada no tomo más esa te voy a decir qué like qué like bueno si ponen un mago tomaremos un año durante en cinco países después trabajé también hice comedia musical en Broadway en un montón de lugares tap también hice y bueno y ahora me vienen caminando más por el canto sí a los ocho años empecé con esto qué número de lo mostramos ahí qué número de de disco sí es este sí segundo bien ya tengo a los 14 años todo lo que dice que hizo y tiene 14 años es impresionante hay veces hay cosas que no me acuerdo que todavía no me entran en la cabeza como que tengo 14 años yo pienso que tengo más edad sí pero porque llevas una vida de alguien que tiene más todos los temas son tuyos o hay cover hay de todo mira en este disco son canciones hechas por Martín Fernández y Leonardo Centeno que bueno cover no son son inéditos y ahora va a venir la semana que viene voy a grabar un reggaetón que está viniendo que bueno nuevo que va a venir con videoclips también mira que bueno tengo como 4 o 3 videoclips y tenés un perdóname y tenés un canal también exactamente Aitana perfecto pregunto con Santi y ustedes la van a preguntar cuando hagamos el debate channel una pregunta a cada uno de ellos si me acuerdo para que a ver si los hacemos cada hora con el debate channel que no se los contamos bueno yo el señor para mi vos después de 3 hay un Santiago Camaño y otro no sé yo al menos yo creo que fue después del cuidador una obra que me dirigió a Leso claro pero yo para mi que te vi claro vos me diste ahí en otra faceta teatral en otra faceta teatral con Bata Echegoyen con Viviana Sacone y Silvina Bosco y Silvina Bosco que para mi fue maravilloso ese cuarteto que hacían increíble la obra me encantó si sé que hiciste muchas cosas más pero no sé por qué se me hace que a partir de ahí claro y lo que pasa que me hizo capaz un despegue un poco más popular claro a eso me refería yo venía en 2014 gané Lace con una obra que me dirija Agustina Leso bueno era como después en el 2015 la de Vicente López con Julio Chávez con Chávez también era bueno seguir por el lado de los directores muy interesantes y hacer ese tipo de teatro que también me rompe la cabeza y en el 2016 fue mi primera obra comercial claro entonces capaz fue eso de llegar a Calle Corrientes con 3 actrices que es la hostia por una carrera y por igual si estuviste en una tira te vi haciendo cosas claro después me fui a hacer una película a Mar del Plata volví estuve dos meses allá y empecé a grabar en Por Amarte Así en Por Amarte Así que entré con un personaje de 4 capítulos y gracias a Dios me quedé hasta el final haciendo El Amante de Caterine Flo exactamente si por eso viste que a partir de ese hubo un detalle de él es sacrificio ¿no? si, si, si si que vivimos teniendo que gente bella que gente bella que gente bella y bueno después chicos católicos obvio ahora chicos católicos ahora chicos católicos también que bueno vamos si con chicos católicos terminamos pero ahora seguramente volvemos tenemos un elenco herrindo un elenco hermoso Juancito un amigo Juan Paya estrena ahora en agosto remisería no para no para y yo lo fui a ver en la otra la madre que lo parió la madre que lo parió la madre que lo parió que lo fui a ver le pongo un beso a Reina Rich que hoy lleve a Reina a saber este colores el regreso a la misión a grabar los de teatro que está con la verdad que lindo ahora esto va para todo tenes dos porque los dos hijos ¿no? Juana Repeto y Bauti que tus hijos hagan ¿no cierto? que cosa loca ¿no? que tus hijos hagan una un remember del éxito de la madre ¿no? y vos sabés que la madre hacía cosas de la madre lo contaban hoy en escena de ambas la mamá de de Marla Fox la mamá de Reina Rich la que arrancó siguió Reina y ahora siguen los hijos maravilloso espectacular y aparte con un tema que le hizo ella al nieto divino muy lindo muy lindo la verdad que bailamos todos bueno ahora se viene la música antes para cortar el toque listo ahora cae de perro si viene la música pero yo quisiera que lo abra a ver si me va a preguntar abrimos con Despacito ¿te parece? tenemos música vamos allá vamos Despacito preparen la pregunta después pero yo le vamos a dar un toque de música para ponernos bien arriba 23 horas séptima temporada Despacito dale música bien arriba cantar Aitana cantar Aitana cantar Aitana cantar Aitana cantar Aitana cantar Aitana en la Tana cantar Aitana cantar Aitana Y ese sería mi boca, sus lugares favoritos Deixar el trapazo, sus olas de perigo Hasta provocar sus gritos, y esquecer tu apelido Yo sé que tú quieres un beijo, no que estás pensando Debate por intentando, el gato está cansando Sabe que conmigo sus pernas fican bamba Sabe que ese drink tira de mí un bamba Improva de mi boca, ven a ver lo que ella sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Que no tengo un brazo, no aproveita mía Comenzamos devagar y después vamos a romper Pasinho a pasinho, devagarinho Vamos nos pegando, putrinha a poquinha Cuando se alineara con esa estrella Vejo que malicia con de la cabeza arriba Suaveza de cito, nos vamos pegando Pico a poquito, piqueza de yes Un rubi de cabeza, pero para montar Aquí tengo la pieza, lo que ella es pasivo Quiero entregar su cuerpo lentamente Deixar el de ver cosas en su oído Se le trago no está conmigo Espacito Quiero decirte que conmigo 30 a 20 Si no pariente de su laberinto Base de su cuerpo humano escrito Quiero ver su cabelo dançar e ser su ritmo Y sería mi amor a buscar Seus lugares favoritos Deixar el trapazo a sus orejos y perigo A ti provocar sus gritos Y es que se te va perdido Despacito Vamos solo en una playa en Puerto Rico Hace que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasinho a pasinho, devagarinho Vamos pegando, putrinha a poquinha Cuando se espera, con esa estresa Ver que a Galicia con delicadeza Pasito a pasito Saben, sabencito Nos vamos pegando poquito a poquito Y quizá ven ese burro pica esa Pero para montar aquí tengo la pieza Oye, despacito Muy bien Despacito les voy a decir que MM Creaciones son fabricantes directos Con una trayectoria de más de 12 años En el mercado textil Trabajamos con un amplio surtido De cortinas prediseñadas De excelente calidad Con los mejores precios Atención especial A distribución de mayoristas Cabañas Ramo hotelero Clínicas Oficinas Institucionales Spy Country El otro día Cuando yo no estaba en Federación de Gira Vos dijiste Ahora lo entiendo a Claudio Lo que estoy diciendo Eso lo escuché Eso lo escuché Cortinas de gros labrado Yacar de poliéster Madras pesado con faldón Madras con bual blanco Con botones Nilo de abeja Bual bordado con faldón Incorporar un nuevo segmento Es así Venta por mayor En rayos de tela Pique estampado De tela Nilo de abeja Tienen un amplio asesoramiento integral Pensado para nuevos clientes Y nuevos emprendimientos Podés contactarte con ellos Entrando en www.mmcreaciones.com.ar O en Facebook Barra MM Creaciones Y también en Mercado Libre Diciendo el nombre del programa El 10% de descuento Que gárbar Mirá despacito MM Creaciones Viste muy bien Ahora vamos a jugar Ahora sí Ahora con la música Vamos a jugar Ahora lamentablemente Tengo que decirles Que ustedes son un equipo Ellos son otro A cara de perro Vienen ganando Vienen todos los equipos De invitados Vienen perdiendo ¿En serio? Dos veces Estamos jugando Contra un equipo campeón Supuestamente Nosotros somos un equipo En formación No nos conocemos tanto Pero vamos a dar lo mejor Yo me diría que te formes rápido Porque no tenés mucho tiempo Igual te rompes todas Así que Gracias Tengo cinco y tengo seis Ahí que distribuyen Menos mal que salí No canciones No canciones No canciones No canciones No canciones Bueno así es para cantar ¿Qué pasó? Perdió Perdió un sobre Perdió un sobre Me parece Ahora lo voy a buscar ¿Qué problema? No importa No lo ganamos nosotros Empate Empate Ya lo voy a contar Igualmente pueden elegir Aca Elijan uno Vamos a pasarles Muy bien Acá tenemos Pero Pasale el auricular A ellos Bueno ¿Listo preparado para jugar? Están preparados Abaca el equipo ¿La idea no saber qué es? Claro Tienen que decir El nombre No lo sabemos El nombre del cantante Y el nombre de la canción Pero una pregunta Tienen que decir Uno cada uno No En que nos pasa un equipo Y poder tirar La fecha está tuya La presión tirada ¿Pueden tirar? Podemos arreglar ¿Listo? 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 Si, todo lo que quieran Tienen traído Atentete ¿Listo? ¿Listo? Listo Arriba Arriba Hay que jugar Hay que jugar Ay no voy a parar ¡Vamos! ¡Vamos! No, ni idea No, ni idea Con alguien más Ayúdita Por creerme en mi vida Se quedó vacía Tan solo me quedé Primero O sea que era por tres puntos Ahora van, no, no No, sí Ahora van por dos Seguimos, dale Pero ahí No, no se ve un punto Lumeo No, quizás el otro Que canta justamente Eso Para que decida Recida 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 Y aparte hablamos Ayúdenme A ver No, 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 ni papás y abuelo No, ni papás y abuelo No, no siento nada No, ni idea el tema me estaba matando el tema también el tema también lo tenés que decir ambas cosas lo tenés que decir el nombre del tema y el nombre del otro es un material con un cacho de cotaño ay chaval me voy a hacer yo me la jugué no puedo ayudar nada hoy lo nombramos encima ¿en serio? si no te juro que ni idea para esta vez se va dando este tema yo salgo de esta parte ¿con Rodrigo? la salida por vivir jugando por vivir jugando igual de 3 puntos sume 2 me faltó una pasando tema 1 un punto por tema 1 listo ya no 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 estamos bien mi niña veneno mi niña bonita mi niña bonita mi niña bonita mi niña bonita perfecto no puede ser no puede ser no 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 están haciendo complot no puede ser no no te juro que no están haciendo complot no puede ser mi niña bonita es increíble yo no sumerí qué lindo que se hiciera muy fácil chicos si no saben este tema a ver Lucas vos no podés no saber no pero si es música pero es música chava Lucas vos no podés diciendo que hay mejores y mejores y mejores hay que ver esto es lo fabuloso que hay esa sí no es fácil chiquete más escucha lo que te canto pero no confundí te pas lo que canto que me hablas de privilegio de una razón sobre la superior de la superior de la misma de poder como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte a misión de todo no no marco tu camino bueno vamos por dos puntos sigan dale no me maten chicos le ponen la niña bueno no es puede ser pero que poco nos enseñan de amor esto no está nada bien ante los ojos de Dios todos somos iguales vamos vamos después después chico a ver si alguna palabra era exacto al bicho al bicho esa vez al bicho aparte son temas que uno siempre canta sin duda en algún momento me aparece bueno tres puntos de equipo local dos visitantes elegí cualquiera de los dos vamos este está bien muy competitivo perdón acá también acá también tema cinco uy que lindo tema dale no no es lo mismo que era el otro ah no bueno entonces espere voy a tener que agarrar el otro me dice porque ese va después va por si hay empate tema tres sigue sigue ráfaga sí mi cumbia chico no puedes hacer nada auto me escucharon dos segundos la canción sí 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 Una noche estrellada Cuando calienta el sol ¿Dónde es esa? ¿Dónde es esa cosa que doy recuerdo De nuestro amor Que llevaré aquí guardado Aquí en mi corazón Se va a morir de nuevo el verano Besarte así, amar que así Bueno, chiquilina Como la música Chiquilina, la puta No los odio Faltaba un tramo más, faltaba Así que no, es un punto para dos Dos, dos porque vos nos cortaste Bueno, ¿cuánto tienen ellos? No, uno porque animamos el nombre Porque nos cortaste ahora Yo te banco porque vos sos como yo Tienen cuatro Cuatro por dos Cuatro por tres, cuatro por cuatro Cuatro por dos Ok No tengo, me falta otro sobre Por eso tengo el tema cinco Claro, ya ganaron No No, falta uno Ellos tienen, claro No, si ellos hacen tres ganan Si tienen dos Si hacen tres puntos hacen cinco Y ellos después tienen la obligación Está bien Acá vamos a buscar el partido Esto es definitorio O ganan o pierden No O ganamos y después No tengo otro sobre Por eso El cinco Un algo fácil Vamos Vos vete, está complicado, ¿no? Está complicado, muchachos ¿Qué le doy? El cinco Igual va a ser difícil ¿Qué puede ser? Nada de miedo ¿Qué es? Blas está aguchando, ¿no? Es difícil ¿De verdad? Y si la sabe no te la va a decir No, no, no Capaz, capaz 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 con probar el partido Otra oportunidad Pará, no, pará ¿Qué es esto? ¿Pachata? No sé, ni siquiera empieza a cantar No, no, no empezó No empezó ni a cantar No sé si es mujer, si es hombre No sé quién canta Sí, no Pará, él iba a decir algo Pará, él iba a decir algo No, iba a tirar algo No, pero a tirar cualquiera Por ejemplo ¿Por qué yo siento Que aún te necesito? Ahí la tenés Ya te dije ¿Por qué no te has dado? Ah, te quiero ser ¿Por qué no te has dado? Por eso no hace mi no ¿Empieza con Shea? ¿En serio? No, pará Pará, ¿por qué no? Porque la voz es reconocida Claro que sí ¿Está de marcando ni? Dale No, no, no El nombre del tema El nombre del tema Pará, que empiece el estribillo El nombre del tema No, no me hagan Tienes 30 más Te tengo fe Vamos, vamos Que tienes 30 más Y no lo descubrimos Que la piel Se enciende ya más Bien Tu amor me hace bien Amor me hace bien Si ¡Alto! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo puede creer! ¡No lo puede creer! Alguien el equipo ¡No lo puede creer! No lo puedo creer Bueno, no lo sabía No, fue de Pepe no tengo más sobre chicos como quedaron empatados claro que ganamos pero tenemos un tema más el tema que vos no tenés aunque no tenga el sobre lo tenés vos en puerta para poner se suspendió el partido y si no tengo sobre cómo te voy a decir el número el que pasa y tenemos bueno entonces faltaría uno más para ello porque en realidad bueno y entonces quién ganó ganaron ellos ya de antes hay que reconocer igual que hay que reconocer el partido en la cancha dijo que no en papeles pero yo juraba que habían hecho te juro dos y dos no le pueden poner un tema cualquiera no le pueden buscar un tema mientras seguimos hablando tanto que tuto belleza estética y belleza integral un lugar para renovarte relajante y realzar tu belleza estética facial y corporal conocida paratología estética radiofrecuencia puntacavitación punta de diamantes electroestimulación tratamientos reductores afirmantes masajes tratamientos antiex rosacea acné hidratante manicuría belleza de pies uñas escupidas enaclico masaje tintura y permanente de pestañas definición de cejas todo en un solo lugar tuto belleza lo encontrás en facebook es tuto belleza y si no te comunicas por privado en face o si no le damos el celular 1557515792 igualmente todo está en nuestra fanpage que es así nomas en conexión abierta todo lo que hablamos bueno vamos a hablar de espectáculos vamos a hablar de ellos ¿qué le pasa a la musicalización? ¿qué le pasa a la musicalización? ¿qué le pasa? qué malo proyectos futuros nos van a ir pensando preguntas para nuestros invitados ¿quién arranca? ¿puedo? sí, obvio a mi me gustaría preguntarle a ustedes cómo fue que llegó la actuación a su vida cómo fue que eligieron esa carrera y a vos en especial cómo llegó la música a tu vida ¿quién empieza? ¿le empezás Lucas? la actuación, bueno yo empecé en realidad bastante tarde yo creo que siempre fui actor desde chiquito interpretaba personajes pero salí del clóset actoral bastante tarde siempre estudié pero laburar profesionalmente y a los 29, 30 empecé bastante tarde mirá vos ¿y cuál fue tu primera obra que hiciste? lo primero que hice es el era joven y necesitaba el dinero no ¿por qué no te molas? era joven y necesitaba el dinero ¿pero qué? ¿te molas que hiciste? no, no hice algo que estuvo muy bueno en el vitral cuando el vitral te recibían la rata la rata la acomodó cuando todavía no tenían las butacas nuevas bueno hicimos como una obra que era mitad obra mitad impro que no fue re bien que se llamaba Boluda me miró no muy bueno el título bueno bueno Boluda me miró bueno que eran dos palermogólicas que se enamoraban de un pibe gay y lo seguían hasta más allá de Avenida Corrientes que nunca habían pasado aprovechemos ahora el debate de Charnet mientras están hablando ¿querés? sí la verdad que no fue bien cuando escuchan una corneta se tienen que dar duritos así y van a poner una música ok esta música y esa fue una de las primeras cosas que hice y la verdad que estuvo muy bueno no fue bastante bien a ver vamos con Santi ¿no? la era para ustedes la misma ¿verdad? exactamente y lo mío fue de casualidad yo diría una causalidad decime que también necesitaba plata como él ahora no, no yo jugué al fútbol me dediqué a eso de chiquito de que mis viejos me llevaban a jugar al papi fútbol después hice inferiores en Racing en Doxu bueno terminé jugando en la Reserva del Porvenir en la época que estaba en la B Nacional y tuve una lesión que no pude continuar jugando al fútbol la remé tres años haciendo kinesiología y todo eso pero no pude volver a jugar terminé en taller escalado que amas me rompa me rompí cuando os unió me rompía no me rompí me rompí me rompí me rompí Arranqué de casualidad Terminé yendo a un casting Acompañar al primo de una exnovia Terminé quedando en ese casting ¿Cuántas historias? Era como medio de extra Porque era una película que hacía Norman Brisky, yo no sabía ni quiénes eran Me llaman y me dicen ¿Te animás a hacer algo más? Lo tenés que pasar ¿Queréis ir a Tamaral o te invito a Tamaral? ¿Sabes qué sabía? Mirá, dije Después de caer en la taza Lo pensé Pero no es igual Es vivo Un vivo, chicos Ahí está Recordá porque la pregunta es ella No había la pregunta Sí Que a mí me había preguntado Cómo llegó a la música El canto, ¿no? La música En realidad Como dije siempre Siempre me gustó Esto de la comedia musical Entonces desde chiquita Bailaba Arriba de las mesas De los lugares De la heladería Las trepaba Pero en serio Cuando tenía un año Había una pasarela Que estaban preparando cosas Yo me paré en la pasarela Y empecé a caminar Así como si fuera nada Y en un momento me caigo Y me levanto como si nada O sea Ella es diva total Re diva Esto ya fue toda mi vida Y dijiste Acá estoy Y aparte me imagino Haciendo otra cosa Te lo juro ¿A gusto qué le preguntarías a los chicos? ¿Qué sintieron la primera vez Que hicieron eso? Uf ¿Qué les pasó por su cuerpo? Cuidado Por ejemplo Subiste a un escenario Si fue la primera vez Que subiste a un escenario O mismo verte en la tele La primera vez que te viste O lo mismo que vos Yo pensé La primera vez Ah, la primera vez Dije es esto O sea, ahí estás Es el camino Es esto Ahí está La mía fue como una felicidad ¿Viste una felicidad Que no la sentís con nada? Bueno Fue como que Primero Es como Unas mariposas en la panza Porque están Rebetando casi Pero Era una felicidad Que vos decís Como que toda la gente Te esté aplaudiendo O que vos te mires Y digas Guau ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy? ¿No? Y bueno Sí Como dijo él Esto Hay cosas que siempre te marcan Y decís Acá tengo que seguir ¿No? Por ejemplo Yo creo que es una mezcla De sensaciones raras ¿No? Antes Póndele Decir ¿Quién me mandó a hacer esto? Obvio Ah, obvio Sí, sí Y decir Está la sala llena Tengo que salir Y decís Guau Levantrás ahí Es todo tan mágico Tan puro Tan increíble La cuarta pared es como maravillosa Tan que Te duele la muela Estás enfermo Te olvidás de todo Te curás por esas dos horas Te divertís Y yo pienso que encima No parás nunca de aprender Es una profesión Que estás todo el tiempo Informándote Investigando Y aprendiendo Y que si vos querés No estancarte Es maravilloso A mí me pasó eso Lo que vos decías prácticamente Lo mismo De decir Guau No me quiero bajar más de acá Sí Pero igual no les pasa Que a mí en este caso Me pasa que Le pasa a todos los actores Que es como una especie De sanación Esa hora de teatro Que uno hace Una sanación por dentro Y por fuera Jugar Jugar Personal Tal vez Que les haya dejado Algún recuerdo Una sensación en el cuerpo Tal vez Un personaje Un personaje Una obra Una tira Que te haya marcado Por ahí en la carrera O una canción Puede ser Algo que te marque Tipo bisagra en la carrera Claro Exacto O para tu vida personal Que te genere un cambio Arranca Lucas Sí A mí Bueno Hubo dos personajes Que me marcaron mucho Uno Que fue Uno que hice el año pasado Que tuve que interpretar A Paul Clodet El hermano de Camille Clodet Que era el amante De Auguste Rodin El escultor Era un tipo Que estaba absolutamente loco Era un poeta francés Diplomático Y fanático religioso Con patologías varias Y la verdad que Preparar ese personaje Me resultó Fue muy rico Y eso quedó Eso me marcó mucho Ay, Tana No, está bien Me dicen de tanta forma Bueno A mí hubo un montón de cosas Pero en especial Hubo uno Que yo fui a hacer un casting Para quedar como Una chica Que iba Porque era una familia De Como había la abuela Una familia Que viajaba En el tiempo Ahí entonces Hice un casting Para quedar como La chica La hija De los padres Y Yo jodiendo Me agaché Y hice como si fuera Una viejita Y ahí el chico Me dijo Para, para, para Hacer otra vez Ahí yo lo hice otra vez Me filmaron Y me llamaron Para ser una abuela Y eso me quedó como No lo podía creer Porque yo tenía como Eso de nueve años Entonces para ser una abuela Para mí fue como Wow, muy fuerte Y bueno Súper lejano Yo creo que Sin dudas Era dirigido por Agustín Aleso Marcó un antes Y después de mi carrera Hace once años Que estudio con él Es un genio Todos mis cumpleaños Todo año nuevo Uno de los tres deseos Era que me dirija Agustín Aleso Las doce pasadudas Era que me dirija Agustín Aleso Cuando me llamó El sueño del pibe Y después todo lo que pasó Con esa obra Después de ganar el ase Como actor revelación Es algo que va a quedar conmigo Recordá, recordá Que actor revelación En qué obra, recordá En el cuidador De Jarval Pinter Y bueno Va a quedar siempre en el corazón Porque Agustín es una persona Que la adoro Y es tan generoso Y tan puro Que es un reloj Bueno, actualidad Ría rápidamente Fausto, ¿qué pasó en la semana? Esta semana Maradona Y me olvidé Rosillo Me olvidé La primera Aparentemente Volvieron Con Rosillo Pero apareció en Dubái Ella Y no sé Alquiló un Roll Royce Me dice la antorcha Y bueno Y bueno Y la bomba tucumana Se está peleando con todo Con Tucumana Y una bomba tucumana Viste que ella Ella y el novio Se agarraron a trompadas Con las fans De esta chica ¿Cómo es que se llama? Visconti Ah, con la de combate Con el combate Micaela Micaela Visconti Bueno, yo agarré una trompada Porque igual no me haría la loca Esas cosas Brava esa Brava Micaela Sí, tiene un carácter Brava Micaela Terrible Brava, brava Empezó ahí a decirle a Tineri Que se llevaba mal Con el hijo de la bomba Bueno, no sé La cosa que se peleó Con Jimena Capristo Con Janina La Torre Con Ángel Debrito Para no ser a todo propósito Para estar bailando Todo ese molón Que arman No, no puede ser Miti, miti para mí Sí, ¿no? Yo creo que ¿Y qué otra cosa pasó en la semana? Son los dos, viste que yo en la tele No, por eso te pregunto ¿Qué pasó en la tele? Con Fátima Flores y Gazaya Se sigue peleando todo No sé, pero ahora parece ser Que Fátima está fantástica Están arreglaron Sí, arreglaron Hizo el personaje de Susana Jiménez Me parece bien Sí, pero Susana Jiménez Que a Susana mucho no le gustó No le gustó Exacto Y no, porque la están usando Medio como de intermediaria El problema es de ella En tal caso Entonces, ¿no? Vamos a calmarnos un poco Bueno, quiero hablar otra cosa Saben, vieron que hubo varios accidentados Pero les quiero contar Porque hablé con Marina Guerrero Que mi amiga, la mamá de Gastón Paul Gastón no tuvo un accidente, chicos En realidad lo quisieron asaltar Y por eso se cayó de la moto Esto es por inicia total ¿Cuánto? De WhatsApp Esto fue antes de ayer Así que no se cayó Ay, ¿sabés qué sé? La semana de Rodrigo No ya fue papá Sí, me acordé ¿No se me acordé? ¿Nos podemos ir cantando con ella? ¿Ya tenemos tiempo? ¿Qué vamos a cantar ella? Bueno, quiero agradecer a Sabana Que me viste A Fabio Cuccini A Estatus que vamos a contar después de a Calme Corre Esto es peruano Óptica Dios Ticoral Y a Dulce Mía Eventos que siempre nos endulzan los viernes ¿Has cumplido con todo? Has cumplido con todo ¿Y nos podemos ir cantando? Chivos futuros Reiteremos Rápidamente Tenés 30 segundos Hay la cámara La inocencia de las mariposas En el Teatro del Artefacto Los sábados A las 20 horas Y los domingos A las 20 horas también En la Sala Cortaza La entrevista uno a uno Bien Ahí está Lo futuro que viene Tuyo Ahora en septiembre Como dije La semana que viene Voy a estar grabando Este nuevo reggaetón El septiembre Voy a estar haciendo Un show en Sala Crash Con un montón de chicas Bailando Aprovecho para agradecer A Estudio Danzar El 24 En septiembre A las 8 de la noche Se llama Teens Musical Festival Pero vas a venir otra vez Antes del 24 Yo quiero que vuelva ¿No? Sí Y también tengo La Fiesta del Sol En San Bernardo También en septiembre ¿La del Alfajor Fue en San Bernardo también? Sí Ah, mirá No, fue en Mar de Ajo En Mar de Ajo Qué festivos El colectivo Sí La obra del Bondi Sale del Teatro San Martín En Calle Corrientes ¿Cuál arrancamos? Si Dios quiere Y están todos los permisos La semana que viene Ya el sábado estamos ahí Bueno, una visita si voy Perfecto ¡Vamos! Y vamos al Bondi Y por supuesto vamos Seguimos con vamos De gira todo Por supuesto Genial que nos va Y recuerden Me despido cantando con ella ¿Qué vas a cantar? Una música que se llama Bangkok No sé si Es la que está cantando Lali Espósito ahora En español Yo la canto en italiano Sí, mirá vos Qué genial Sí, la conozco a Lali Sí, el tema La conozco a Lali Yo la ubiqué enseguida Recuerden que el pasado ya fue El presente es hoy Y el futuro es incierto Nos despedimos Hasta la semana que viene Como todos los viernes En la vez de 23 horas En esta séptima temporada Así nomás Con ella Con Aitana Música Yo, baby K La retorno Te aseguré Fienes Cabe al mundo Al último Secondo Valería De Daida Milano Fino A Hong Kong Pasando Cabe al mundo Darro A Hong Kong A Hong Kong Y le decía Gracias Luca Gracias Gracias Santiago Gracias Chicos Bienvenido A Fausto Nos vemos la semana que viene Ahora sí Chau 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 Hace el volumen De las tracs Duraremos casa Solo cuando Cale Sorche Questa vida De sconvolge Senza Saper 才 Chau Andate Sinso A ritorno Te aseguré Fienes Cabe al mundo Al último Secondo Valaria De Daida Milano Fino A Hong Kong Passando Pelombra Da Roma Fino A Bangkok Cercando Uté Arriba No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo para vos.